¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el final del álbum de verano de Carta Bella con la colección Summer Splash. Mis páginas tienen un tamaño de 18 de ancho por 22 de alto y el lomo me sale de 5 cm. Entonces, he cortado ya los cartones que voy a forrar con esta ecopiel de color verde, suigma de mar, de... me la mandó... bueno, me la mandó y compré, ya está un poquito mezclado, pero vamos, para tener la referencia, rosa de morado craft. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción debajo del vídeo, donde pone a mostrar más. Y entonces, los cartones miden un centímetro más por alto y por ancho, 19 centímetros de ancho por 23 de alto y el lomo 23 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho. Entonces, voy a pegarlos sobre la ecopiel con el pegamento que también ella me mandó, ahora vais a ver en acción, y dejaré una separación aproximada de medio centímetro. No demasiado, porque tampoco lo necesita, al no ser papel, no se va a rasgar. Así que lo haré con esa separación. Y luego será cortar las esquinas en higuites sin llegar al cartón, pegar hacia adentro, y luego forrar por dentro, pegar esto, y ya estamos en la recta final. ¡Gracias! 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 Para la decoración de la portada, quiero hacer una shaker en forma de botella! Entonces he sacado de internet una forma de la Coca-Cola, y bueno, pone otra cosa, pero es la misma. Y entonces os dejaré el enlace en la cajita de descripción, por si queréis hacer algo parecido. Mis botellas miden aproximadamente de ancho, perdón, de alto, 15 centímetros, y de ancho máximo unos... no llega a 5, 4 o 7. Vale, entonces voy a recortar esto. He hecho dos no sé por qué. Una para hacer la forma exterior, y otra para recortar, para usar las dos. Y necesitaremos una de papel decorado, una de acetato o similar, y dos de cartón. Estoy usando cartón de 1 milímetro, para poder cortarlo con las tijeras, facilitarme la vida, y luego pegar estas dos piezas para dar un poquito de volumen. Vamos a ver,不好. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.